Ojalá que tus besos nunca me falten Ojalá que siempre estés conmigo Conmigo Ojalá que no dejes de amarme Que tu corazón sea tan solo mío Tío Ojalá que cuando caiga la lluvia Pueda abrazarte y mojarme contigo Ojalá que este amor adure toda la vida Todas las noches antes de acostarme le pido adiós amor a mí Que nunca me faltes Que siempre estés conmigo Todas las noches antes de acostarme le pido adiós amor mío Que nunca te apartes de mí De mí De mí No, 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 no Ojalá 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 Que siempre estés conmigo amor Ojalá Ojalá Que nunca me pague el calor de tu cuerpo Ojalá 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 Es que te quedes Adiós le pido Ojalá Ojalá Para tenerme conmigo y yo siempre contigo Ojalá Ojalá Que no me falten tus besos no Ojalá 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 Quiero estar contigo y a Dios le pido Que siempre estés conmigo Cada mañana al despertar, amándonos más y más Que siempre estés conmigo Que nunca falte la confianza entre los dos, amor mío Que siempre estés conmigo Eternamente Por siempre Que siempre estés conmigo Que siempre estés conmigo Que siempre estés conmigo